Buenos días hermanos, seguimos con la lectura diaria de la instrucción de Dios. Hoy vamos a iniciar la semana número 25, que hemos llamado Orden. Y en el día número 1 vamos a leer desde Levítico 6.1 hasta Levítico 6.11. Habló el Señor a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra el Señor y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó o el daño de la calumnia o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente. Lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa, traerá al Señor un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante del Señor, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Habló aún el Señor a Moisés diciendo, Manda a Aarón y a sus hijos y diles, Esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino, y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar, y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras, y se pondrá otras ropas. Y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Amén hermanos. Dios los bendiga.